Hola, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarles de nuevo. Y bueno, en este video lo que quiero mostrarles es cómo podemos realizar un envío de nuestros productos a los almacenes de Mercado Libre. Esto se conoce como Mercado Envíos Full. Es algo muy, muy similar a Amazon FBA y es poder enviar nuestros productos a sus almacenes de Mercado Libre para que ellos gestionen la logística y los envíos. Es algo muy similar a lo que se hace con Amazon FBA. Y bueno, aquí nos encontramos en la pantalla principal de mi cuenta de Mercado Libre. Por cierto, aquí en esta parte del saldo de Mercado Pago, por ejemplo, que hice por aquí y esta parte de Mercado Crédito son unos temas muy interesantes que vamos a... voy a grabar un video nuevo para explicar esta parte que es muy interesante. Pero bueno, aquí volviendo al tema de los envíos de Full, aquí en la parte izquierda vamos a ver en las opciones que viene una opción que se llama Mercado Envíos Full. Si damos clic aquí donde dice Envíos Creados, son los envíos que yo ya he creado, como lo dice su palabra, para enviar productos a sus almacenes. Pero si vamos a hacer un nuevo envío, debemos clicar o hacer clic donde dice Envío y Control de Stock. Si damos clic ahí, vamos a ser dirigidos a esta pantalla. Aquí en esta pantalla pues se encuentra el listado de todos nuestros... de todos los productos que nosotros tenemos en Mercado Libre, dados de alta. Como puedes ver aquí son bastantes y bueno, aquí siguen, ¿no? Entonces aquí podemos ver todos esos productos. Y para crear un envío podemos hacer clic, por ejemplo, hacemos clic en el producto que queremos enviar. En este caso vamos a suponer que es este producto porque nos quedan muy poquitas unidades en los almacenes. Pero igualmente puedes hacer clic en varios productos. Puedes enviar varios productos en una misma caja, no importa, al igual que en Amazon. Simplemente con que tus productos estén identificados con códigos de barra o con una etiqueta que el mismo Mercado Libre nos proporciona en caso de que no tengan código de barra. Puedes enviar pues los productos que tú gustes y pueden ir en una sola caja varios productos diferentes simplemente que vayan identificados, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer el ejercicio con un solo producto y le damos clic ahí. En el caso de que el producto tenga variantes, al hacerle clic, por ejemplo, en este producto tiene variantes, podemos hacer clic en esta flechita que viene aquí y bueno, ya vamos a ver todas las variantes que tiene e igualmente podemos hacer o hacer check en la variante que vamos a enviar. Si solo vamos a enviar una de las tres variantes que tengas, si vas a enviar todas las variantes, pues haces check en todas las variantes, ¿ok? Entonces vamos a quitar esta opción. Vamos a hacer el ejemplo con este producto que tenemos pocas unidades. Te va a aparecer aquí abajo una notificación de revisar los productos. Hacemos clic ahí. Y bueno, aquí nos aparece de nuevo el producto. Nos dice los productos que vamos a enviar. En este caso, uno. El producto que es, la fotografía del producto. Y le damos clic en preparar envío. Ok, aquí de nuevo nos dice cuál es el producto. Ya no aparece la fotografía, pero ya nos dice cuál es el producto, cuál es su número de publicación. Y lo que nos está pidiendo aquí es que digamos cuántas unidades vamos a enviar a sus almacenes de ese producto. Vamos a poner, por ejemplo, 50. Vamos a enviar 50 unidades de este producto. Damos clic en continuar. Y aquí es donde viene algo muy interesante. Aquí nos dice que los, los, tenemos que revisar el código, el código de barra de este producto. Yo la mayoría de mis productos, no todos, pero la mayoría los tengo identificados con códigos de barra. Los que no tengo identificados con códigos de barra son cuando hago pruebas de productos. Por ejemplo, si tengo dos productos, hago un paquete con esos dos productos y empiezo a probar si se venden. Bueno, en caso de que ya se vendan, ya hago un nuevo producto que va a estar conformado con esos dos productos que primero probé que se vendían. Ok, espero darme a entender. Pero aquí lo que estoy haciendo es algo que se llama atomizar las ventas, atomizar los listados. Y esto no quiere decir otra cosa que si tienes, por ejemplo, cuatro productos, cinco productos. Bueno, empiezas a hacer paquetes. Producto uno con producto cinco, producto uno con producto cuatro, dos con producto tres, dos con producto cinco. Y de cinco productos que tienes, pues puedes hacer varios, ¿no? Puedes hacer 15, puedes hacer 20, dependiendo de las combinaciones que hagas. Y eso me gusta mucho hacerlo también para ver qué es lo que la gente está buscando, qué tipo de paquetes o de complementos. Y ya cuando das con paquetes ganadores, bueno, eso ya lo vuelves un producto en sí. Es decir, ya lo empacas junto, ya le puedes asignar un código de barra a ese nuevo producto, porque ya sería como un nuevo producto dentro de Amazon o dentro de Mercado Libre. Eso es lo que hago, atomizar los listings, los listados, ¿no? Entonces aquí lo primero que nos está diciendo Mercado Libre es que verifiquemos que este producto en específico que vamos a enviar, que ya tiene código de barra, que verifiquemos que el código de barra está correcto. En el caso de que este producto no trajera código de barra, vamos a darle clic aquí en continuar. Por ejemplo, código de barra está correcto. Ok, esto es lo que te quería comentar. En el caso de que este producto no trajera código de barra, a fuerzas, a fuercitas, tendríamos que imprimir estas etiquetas que nos está dando aquí Mercado Libre y pegarlas en cada unidad. Si estamos enviando 50 unidades, pues vamos a imprimir aquí Mercado Libre, nos va a dar un PDF con 50 etiquetas y cada una de esas las tenemos que recortar y tenemos que pegarla una en cada unidad del producto. Esto en caso de que tu producto no tenga un código de barra. Pero si tu producto sí tiene código de barra, el imprimir estas etiquetas es algo opcional. Lo que te dice Mercado Libre es de que, aunque tu producto tenga código de barra, puedes imprimir estas etiquetas y pegárselas, obviamente en algún lugar que no cubra tu código de barra. Y de esta manera ellos en el almacén, por su logística interna, darían de alta mucho más rápido tus productos, los pondrían mucho más rápido a la venta. ¿Ok? Entonces si en ocasiones te urge que ellos pongan tu producto a la venta rápido, aunque tengas código de barra, puedes imprimir estas etiquetas y pegárselas al producto. En este caso, sinceramente, a mí no me gusta hacerlo porque ya tienen código de barra. Y te vuelvo a repetir, si tu producto no tiene código de barra, el imprimir estas etiquetas, pues no es opcional. Tiene que ser a fuerza porque será la única manera en que Mercado Libre identificará tu producto cuando llegue a sus almacenes. Y así lo pondrá a la venta. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente damos clic en imprimir. Aquí nos pregunta cuántas etiquetas necesitamos. Pues 50 porque es los productos que estamos enviando. Solo seleccionas aquí tu tipo de impresora. En este caso, por ejemplo, una impresora común. Le das clic en imprimir. Y aquí te va a abrir un PDF. Como puedes ver, si le damos clic en abrir PDF, bueno, ya te va a aparecer un PDF con las 50 etiquetas listo para que simplemente lo imprimas. Ahora, lo puedes imprimir en una hoja regular, en una hoja regular, cortar esas etiquetas, esos cuadritos, pegarlos, ponerlos en tu empaque, en tu producto y con una cinta transparente, pues ya los pegas. O también, por ejemplo, en Office Depot, venden ya las hojas con adhesivo. Ya venden las hojas así, completas, con adhesivo. Es lo que me gusta utilizar a mí. Utilizo esas hojas que ya vienen con adhesivo. Ahí imprimo este archivo. Y bueno, ya recorto las etiquetas, las pegamos en el producto. Y como ya traen el adhesivo, bueno, simplemente las pegamos directamente en el producto sin batallar mucho. ¿Ok? Entonces, la verdad es algo muy sencillo, nada más que es laborioso. Por eso también me gusta que mis productos tengan los códigos de barra para evitarme perder tiempo o para ahorrar mucho tiempo en otros procesos cuando estamos haciendo los envíos. Al igual en Amazon como aquí en Mercado Libre. Bueno, vamos a suponer que ya imprimimos o en el caso de que tengas código de barra no imprimimos estas etiquetas. Damos clic en Continuar. Aquí las opciones que nos aparecen vienen siendo si vamos a llevar nosotros en nuestro propio vehículo el producto a sus bodegas en el caso de que vivas obviamente pues cerca de los almacenes de Mercado Libre. Envío desde mi proveedor pues es algo muy parecido como si un proveedor tuyo llevara los productos. Y la última opción envío por correo por paquetería como DHL, FEDX, etc. Esta es la opción que yo siempre elijo porque yo vivo yo estoy en Sonora en la parte norte de México y bueno ellos sus almacenes principales los tienen en México DF en México en la capital del país que está muy lejos de aquí. Y yo siempre elijo esta opción envío por correo. Ahora aquí en esta opción hay algo muy interesante y muy importante más bien y te dice aquí que tenemos que imprimir unas etiquetas para identificar las cajas. Aquí ya se refiere a identificar las cajas que estás enviando. Por ejemplo estas 50 unidades que vamos a enviar van a ir en una caja pero esa caja ya que esté cerrada sellada encintada y todo esa caja tiene que ir identificada con una etiqueta para que al llegar a bodega Mercado Libre Mercado Libre sepa el envío a quien corresponde este envío. Es decir por ejemplo este es el envío podemos ver aquí arriba a la derecha este es el envío 91,378 y bueno para que ellos sepan que es este el envío que estamos haciendo y que corresponde a quien corresponde. ok y que productos lleva dentro aunque los productos que lleva dentro la caja pues ya los van a escanear tanto el código de barra o la etiqueta que vimos ahorita pero el primer paso para ellos saber de donde procede y de quien es es poder identificar el envío entonces estas etiquetas para caja si las tenemos que imprimir siempre para identificar nuestras cajas le damos click aquí cuantas etiquetas necesitas bueno es una caja podrías imprimir una etiqueta o dos etiquetas y estas etiquetas se colocan en los lados de la caja en la parte frontal de la caja en la carátula principal ahí vamos a pegar la etiqueta de DHL la guía de envío pues DHL FedEx o cualquier paquetería que utilicemos lo vamos a a pegar en la parte principal de la caja y estas etiquetas las vamos a pegar en los laterales ok entonces aquí igualmente vamos a seleccionar pues el tipo de impresora le damos click en imprimir y es lo mismo entonces aquí podemos abrir por ejemplo el PDF nomás para mostrarte esto estas son las etiquetas de caja que nos solicita Mercado Libre aquí como puedes ver viene un código de barra que ellos escanean en la caja aquí podemos ver el envío que se está haciendo que corresponde a lo que vimos ahorita y como le dije que me imprimiera dos pues simplemente son dos pero es la misma etiqueta entonces esta etiqueta tú la recortas y con cinta adhesiva transparente la pegas a un lado de la caja a mí me gusta pegar dos pegarle a ambos lados por cualquier cosa manejo de paquetería lo que quieras a mí me gusta pues yo recorto dos y a los dos lados de la caja coloco esta etiqueta y bueno seguimos aquí con el envío continuamos con el envío aquí es simplemente revisar y confirmar que todo está en orden ya nuestros productos están identificados ya sea con código de barra o con etiquetas las cajas ya también están identificadas y damos clic en confirmar el envío aquí nos dice que el envío está confirmado que ya podemos enviar el producto a la bodega el número de envío y muy importante aquí nos está dando el domicilio de la bodega a donde tenemos que enviar este producto esto es muy importante este domicilio es el que tiene que venir en tu guía de envío y ahora sí tenemos que adquirir una guía de envío lo que podrías hacer aquí en este momento es llevar tu caja ya sea FedEx ya sea a DHL y bueno allá te pueden directamente te pueden pesar el producto medir el producto llevas esta dirección contigo les dices que la vas a enviar a esta dirección que este es el destinatario y que tú eres el remitente obviamente y bueno ya ahí te van a decir bueno te van a cotizar el envío es tanto pagas y listo ya con eso ya puedes enviar tu producto a los almacenes de mercado libre lo que yo hago y como te había comentado por ahí en un video anterior es que yo utilizo una plataforma para comprar guías de envío de todas las paqueterías y con precios muy muy competitivos vamos a entrar ahí la plataforma es esta señor envío que por cierto hablé con ellos buscando de alguna manera preguntándoles si tenían si manejan algún programa de referidos algún programa de referencias por ejemplo y me dijeron que por sí no tienen un programa de referidos pero sin embargo ah porque les dije que iba a estar grabando videos y que iba a dar a conocer su plataforma y si había alguna manera de beneficiar a las personas que vieran esos videos entonces me dijeron que por sí no manejan un programa de referidos pero sin embargo que si ustedes o tú utilizas su plataforma a través de mi recomendación simplemente hay que mandarle un correo voy a dejar los datos aquí en la descripción pues a las personas que manejan esta plataforma diciéndole que yo te referí que vas de mi parte y de esta manera te van a dar crédito un crédito tanto a mí como a ti ambos nos darían créditos créditos viene siendo prácticamente o básicamente pues el dinero que tenemos en cuenta para realizar los envíos ok entonces aquí cuando abres tu cuenta pues te aparece en ceros o sea no tienes dinero para comprar guías de envío y tú agregas desde aquí te dice cómo agregar cómo comprar dinero o perdón cómo comprar guías o cómo agregar dinero a tu cuenta de señor envío para empezar a comprar guías ok entonces por referencia si tú ellos te darán los detalles por correo si lo haces así y te dirán si inviertes tanto en la plataforma nosotros te vamos a dar tantos créditos extras etc que al final de cuentas es dinero entonces por ahí si quieres utilizar esa opción bueno si no la quieres utilizar no pasa nada simplemente entras directo a la página de señor envío te creas una cuenta y listo puedes empezar a utilizar esta plataforma y lo que vamos a hacer aquí es crear una orden nueva aquí es donde va la dirección de el remitente o la dirección de origen la dirección desde donde estás haciendo los envíos tu casa tu oficina tu bodega desde donde estés haciendo el envío a a mercado libre en este caso aquí van a aparecer todos tus datos dirección teléfono bueno toda la información que se necesita ahí básica de origen y aquí en la parte de destino es donde va la información de las bodegas a donde estás haciendo el envío en este caso por ejemplo yo tengo aquí ya dado de altas algunas por ejemplo aquí ya tengo la de mercado libre como puedes ver aquí ya aparece la información de las bodegas de mercado libre o don el puente de México al momento de grabar el video esta es la información que ellos tienen esta es la dirección de sus bodegas hay que cerciorarnos que todo esté bien el código postal todo perfecto damos clic aquí esta opción es muy importante contenido del paquete aquí tienes que colocar el tipo de producto que estás enviando si es no sé si son alimento para mascotas si es ropa si lo que sea lo colocas aquí artículos deportivos lo que estés enviando lo colocas ahí y das clic en guardar y continuar aquí es algo algo muy importante también aquí tenemos que colocar las dimensiones del paquete vamos a las vamos a inventar estas ahorita vamos a ponerle aquí 50 por 30 por alto 30 y un peso de 15 kilos vamos a ponerle ok entonces ya esto esto pues si lo tienes que tener correcto si tienes que pesar la caja saber cuántos kilos pesa tienes que medirla largo por ancho por alto y colocas aquí la información y das clic en guardar y continuar y como puedes ver aquí nos aparecen muchas opciones de envío y además de eso yo he estado comparando y estas estas opciones de envío estos precios que que al menos me están dando a mí en la plataforma créeme que son muchísimo más económicos que si tú llevas el producto directamente a una oficina de estas paqueterías incluso por ejemplo Amazon que ofrece DHL directamente cuando haces una haces un envío a sus a sus almacenes dentro del del envío como vimos en un video anterior ellos te ofrecen guías de DHL aquí me salen un 30 un 40% más económicas de lo que me las ofrece Amazon al hacer envíos entonces me ha estado funcionando bastante bien esta plataforma te puedes ahorrar al menos un 30% en tus envíos por ejemplo aquí podemos ver que esta feta el envío que dura 5 días en llegar a los almacenes o a su destino está en 169 pesos son pesos mexicanos aquí estamos hablando de pesos mexicanos FedEx está en 210 DHL 349 y ya dependerá de ti cuál paquetería quieres elegir y ya dependerá de ti la prisa que tengas de que el producto llegue a los almacenes o a destino aquí como puedes ver ya si quieres que sea un envío express de uno o de dos días pues obviamente el monto es un poco más elevado 384 FedEx 535 mucho muy cara la verdad esta feta etcétera etcétera y bueno en este caso si no tienes prisa puedes elegir un envío muy económico como por ejemplo este 169 y das click aquí en la parte de abajo donde dice crear etiqueta de envío y listo te va a aparecer aquí en pantalla la guía de envío simplemente la imprimes y esa guía es la que vas a colocar en la parte de enfrente de tu caja ok acuérdate que las etiquetas que imprimimos ahorita de mercado libre van a los lados y esta guía que acabamos de adquirir con cualquiera de las paqueterías es la que va enfrente y ya viene siendo la guía de envío principal viene siendo la guía de envío principal la colocas enfrente y ya llevas esa caja a la paquetería que elegiste y dejas la caja ahí y listo con eso ya completamos el envío ya tu envío está completo y simplemente es esperar a que llegue a destino una vez que llegue a destino mercado libre automáticamente lo dará de alta esos productos y los pondrá a la venta los pondrá a la venta para que ya estén listos para que cualquier cliente pueda comprarlos bueno amigos es así como se crea una se crea un plan de envío a las bodegas o los almacenes de mercado libre es algo sencillo como puedes ver no es nada complicado espero te haya gustado este video si aún no te has suscrito al canal suscríbete porque voy a estar subiendo más contenido de valor te mando un fuerte abrazo bendiciones